por favor que alguien me explique quién es el talibán aquel oso este bueno sentimos que está ahí dos amabilada que estuvo más malo que ha habido en los últimos años ese tipo tiene que hacer el duelo al infierno para que tú sepa dar esto aquí no es el último en la peste tú no puede llegar a quedarte con todo esto aquí hay tipos más malos que tú más malo que yo no haga que yo me ría y definitivamente fidel cuando fidel llega aquí se va a quedar con todo esto va a poner hasta los diablitos la libreta y cuando llegue chave que está a punto de joderse también lo cogemos para que cocine arepa vete echando ya que voy a ver una peliculita de relajo que me prestó el cadáver voy a ver un pellejito la buena lanarrita está qué cosa más grande me morí primero que fidel y chávez y yo pensando que me iba a matar quien